Después de ser parte del festival más grande de Chile, de llegar de día, de salir de noche, de ignorar el cansancio y bailar sin parar, de saber que después de esos dos días, lo que viviste no te lo quita nadie. Vívelo hoy y sé parte de un Lollapalooza 2016 inolvidable, de estar cerca de una leyenda como Eminem, de sorprenderte con Florence and the Machine, de encontrarte con tu banda favorita y más de 60 artistas. ¡Eres BTR! ¡Eres Lollapalooza! ¡BTR! ¡Vívelo hoy! ¡Muy buenas noches! ¡Altofagasta! ¡Altofagasta entero! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a nuestro nuevo programa Mente Abierta Sin Censura! ¡Sólo para valientes! ¡Ya! ¡Wow! 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 ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! Hace un calor terrible Hay una energía increíble Estamos súper felices Y queremos presentar obviamente A nuestro galán A la parte masculina Que nos acompaña Y al glamour de Antofagasta Por supuesto Un gran aplauso para nuestro panelista Muy amable Muy amable a ustedes por invitarme Me siento como en casa Siempre le he dicho Yo he estado en este Ir y venir En esta promiscuidad televisiva Así que bueno Feliz de otra vez ingresar a sus hogares De entretenerlos Les vamos a educar, nos vamos a entretener Y nos vamos a reír de la sexualidad Antofagastina Y de los temas que todos conversan Que a veces murmuran Pero no son capaces de enfrentar Yo creo que ahora la gente no está evitando la sexualidad Yo creo que lo entendió que es un placer Y como placer se le debe conocer Y se le debe aprovechar Y baja de peso Y baja de peso No, porque ahora la mujer no te mata de nuda con la luz prendida Las gorditas Lo disfrutan más Lo más importante en su casa Bueno, dale la bienvenida A este nuevo programa Vamos a estar todos los días miércoles De 22 a 23 ¿Todos los días miércoles? Todos los días miércoles Como para cortar la semana Con repeticiones tres veces por semana Empezamos el día miércoles el carrete ¿Cierto Anita? Claro, en la previa de la previa del día jueves En la previa del día jueves ¿Sería posible sin nuestros grandes auspiciadores? Sin la gente que creyó en nosotros a ciegas Sin el apoyo de todos nuestros amigos De nuestra nueva casa televisiva ¿Verdad? De nuestros compañeros De toda la gente De la gerencia Que confió en nosotros Que confió en nosotros Y de todo, obviamente De toda la gente que hay Detrás de nosotros Porque detrás de nosotros Hay mucha gente que está trabajando Para que esto funcione ¿Dónde detrás? Aclárame eso ¿Dónde detrás? Aquí, aquí Aquí estamos No, es que tú me dices Detrás de nosotros Camarógrafos Para mí es peligroso Sonidistas Bueno, a todo el mundo Un millón de gracias A la Jimena también Que confió mucho Y al canal en general Un besito al canal en general Exactamente Al Chalito Que nos ayudó mucho también Sí, al Chalo nos ayudó Cuando estuvimos grabando Ahí la promo La verdad que Un gusto Humberto y Sandrita Poder ampliar Lo que es Cierto Los temas de conversación Y los programas De nuestra región Yo creo que eso Hay que destacarlo Desde un corte educativo Pero también lúdico Queriendo, cierto Hacer posible Que ustedes compartan Con nosotros El otro día Cuando lanzamos En el matinal Y en el programa de Chalo Lo que es el programa Dijimos que iba a haber Llamados al aire Ah, eso Van a haber llamados al aire Desde ya Los invitamos A compartir con nosotros Al teléfono 29-42-034 O sea 29-42-034 De nuevo Así que 29-42-034 Llamen Hagan todas sus preguntas Van a haber concurso Y regalos súper interesantes Así que no dejen de llamar ¿Entonces partamos nombrando A nuestros oficiadores? Por supuesto que sí Sí, por supuesto que sí Yo voy a partir Nombrando a Uno de los oficiadores Que nos ha tenido Mucha paciencia Mucha paciencia Sí Bueno, primero que confió en nosotros Le damos muy fuertemente El aplauso y la bienvenida A Toy Love Bien Un aplauso para nosotros Un aplauso Oye, qué importante Que Toy Love Este presente con nosotros Porque hay un montón Hay un montón de dudas Que la gente Quiere inspeccionar Quiere ver Sí, mira, ahí tenemos un grupo Algunas imágenes ¿Cierto? Se ofrecen productos Para el placer Y el bienestar sexual Mejoren juguetes Para adultos Cosmética sensual Feromonas Lencería sexy Disfraces Juegos Y bondage Ofrecemos servicios A domicilio De reuniones Para grupos de chicas Para que conozcan Nuestros productos Y puedas comprar En la comodidad De tu hogar Visítanos de lunes A sábado En Prat 632 Local 14 Segundo piso Galería Plaza Prat O contáctanos Al fondo 2 22 27 56 2 22 27 56 Lo mejor Cierto De la segunda región En todo lo que tiene que ver Con productos Para el placer Y bienestar sexual Démosle un gran aplauso Bienvenido Ya la música me incita Ya la música me incita Sí, claramente Bueno, y hay otro Importante Pero muy importante Auspiciador Y que igual nos ha tenido Mucha paciencia Que está aquí con nosotros Hoy día también Que es Motel El Cairo Así es que Ahí va Bueno, uniendo Lo que era el placer Nos vamos A lo que nos va a entregar Un espacio De sensualidad El Cairo Un lugar de encuentro Sensualidad Y sexualidad Con las mejores instalaciones Sus habitaciones Son de lujo Yo tuve la oportunidad De conocerla Y son de lujo Una atención Con la máxima privacidad En nuestra ciudad El Cairo Ubicado en Feli García 545 Sector La Chimba Tiene fonos de reserva El 25 564 614 Vaya una información Por favor Visítanos En el Cairo H Triple W El Cairo Punto CL El Cairo Un lugar de placer Que no puedes dejar De visitar Espéranos El Cairo Un lugar de culto Al amor Excelente Un aplauso Un aplauso Grato ambiente Oye Como decían mis amigos Ya en Perú Sanitizado Una palabra Una palabra Que conocí En Perú Sanitizado Que me llamaba A gusto la atención Que estaba impecada Y te contamos Cuando fuimos a grabar Lo bien que la pasamos No me invitaron No estaba Porque estaba en Santiago Recuérdalo Pero bueno Ahí tenemos Algunas imágenes Cierto De ¿Y qué hicieron Ustedes dos allá? Fuimos tres Fuimos tres Con el Salva Con el Salva Si o no Salva Y de a dos Y de repente Amigos Como se pueden chorear No Fuimos tres Fuimos tres Bueno Y vamos a continuar Con todo lo que son Nuestros auspiciadores Pero vamos a presentar A nuestra primera Gran invitada Rostro del canal Que nos va a acompañar En el tema de hoy Que todavía lo tenemos Ahí en suspenso En suspenso Que se atrevió Que es valiente Es valiente Así que bienvenida Sol Romero Un abrazo para Sol Romero Adelante Sol ¿Cómo están chiquillos? Pero que bellísima ¿Cómo están? Muchas gracias Permiso Muchas gracias por la invitación Bienvenida Besito Besito Casi me voy ¿Cómo estás Solcita? Bien Hija por favor Apague la tele Dígale a sus amigos Que yo no soy Bueno Y nuestro próximo invitado También Por supuesto No podía dejar de estar Cristian Enríquez De El Cairo Un aplauso para Cristian Caballeros ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian Un gusto Oye Kiskan Siéntate ahí Siéntate ahí Ahí ¿Cómo estás? Ahí te va a ser caliente ¿Cómo está el calor? Ya ven Ya nos vamos armando Ya nos vamos armando Un poquito Me parece Así que Bueno ¿Cómo estás Sol? Muy contenta Y de parte de todo El equipo del matinal Los vengo a representar En realidad a ellos Para darle todas las buenas vibras La mierda 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 Para que esto sea exitoso Y también Sea una puerta súper importante Para que la gente se atreva A hablar de estos temas Que en realidad Ya no son tabú Y se hablan Normalmente Con las amigas Con los amigos En familia también Pero sabes que Más que temas Que sean tabú Son temas que Que tienen Han tenido poca información Entonces lo importante ahora Y lo escuchaba recién de ti Lo que nos va a proporcionar Toy Loi Lo que nos va a proporcionar Es El Cairo Y los demás Auspiciadores Nos van a proporcionar Disfrutar de una De una sana sexualidad Exactamente Y yo creo que eso es primordial Que tu sexualidad la disfrutes sanamente ¿Me entiendes? O sea Que no tengas miedo Ni tapujo Nada de eso Ni tabú Ni nada por el estilo Cristian ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Él tiene Pero Cristian tiene mucha historia Buenas noches Muchas gracias por la invitación Bienvenido 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 en tu casa Hablar nuevamente con usted Con Humberto ya habíamos mostrado Con Sol también Bueno habíamos mostrado todos Todos juntos crecen Estamos todos juntos ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Mejor lo recordemos Como dijeron Hotel Skyro Cuenta con 24 habitaciones De lujo Habitaciones VIP ¿24? Super VIP Todas habitaciones temáticas Egipcias y greco-romanas En el mundo antiguo Mira ahí estamos viendo Algunas imágenes Con una muy bonita decoración Tenemos unas pirámides inmensas Ahí de 15 metros de altura La habitación en sí Cuenta con 60 metros cuadrados En dos niveles Un estacionamiento muy amplio Un hall de entrada Cascada de agua El segundo nivel Está la habitación Propiamente tal Tenemos televisión por cable Música, escenario, caño ¿Escenario? Claro Ah no Nos falta el artista Claro Nos falta el artista Ah nos falta el artista Él o ella Fantasía un poco O el artista Exacto Para que hagan la previa Claro O también trabaja Con la cascada de agua Tomarse su champaña Antes de subir Mira yo fíjate que Solamente en el extranjero Fui a un lugar Donde tenía una cascada De agua bien bonita ¿Pero a qué lugar? No sé con la cascada ¿A un hotel? Sí, fui a un hotel Fui a un hotel En Santa Cruz de la Sierra Ya Ahí fui Y cascada Muy lindo Muy orientado Sí Romanticismo Para darle otra cosa Y algo entretenido También Claro Porque los moteles En general aquí No tenían nada De ese tipo de cosas No Eso hay que reconocer Que Cristian Trajo la innovación Justamente Con respecto a los moteles Oye Cristian Es verdad Que tienes en tu motel El Sí Lo veías Ahí está el carrusel De la película Sexo con amor ¿Y sabes qué? Nosotros fuimos tan malas Que no subimos al carrusel Y es con música Y es con música Tenemos fotos Esa música ochentera romántica Sí Esa música Se usó en esa película Entonces tú lo compraste Y venía todo en el paquete En algún minuto Podríamos hacer un mini sketch Allá Así como emulando la película En la película Con el carrusel Claro Con el carrusel Y hay diferente del niño Y pon los ojitos brillantes Sí Cristian Sabemos que nos traes Algún tipo de De regalo De sorpresa Sí Para invitar a nuestra gente Cuéntela el tiro Dos invitaciones A moteles Cairo Ya Para viajar Soñar y enamorarse No Un culto a la persona Pero espectacular Un aplauso para Cristian Oye, pero escúchame ¿Qué precio tiene cada una de estas? Mira, la habitación BIT Vale 40 mil pesos A las cuatro horas Que son los dos regalos Que se van a dar hoy día Dos habitaciones BIT O sea, te están ganando 40 lucas Te están ganando Un grato lugar Te están ganando Un gran momento Quizá un reencuentro Quizá un hijo nuevo Ahora, Humberto ¿Tú sabes cómo se pueden ganar Esas entradas? No, no tengo idea Ya Llamando Al siguiente teléfono Al fono 2-94-20-34 2-94-20-34 Y nos tienen que responder La pregunta ¿Dónde queda ubicado Motel El Cairo? Pero aparte de eso Ojo Que tenemos unos regalitos Que más ratito Los vamos a decir Así que los que no se lleven Las dos entradas También pueden llevar Unos regalos increíbles Que tenemos Así que desde ya Llamar Cierto Para concursar Y bueno Para que opinen Para que cuenten Sus experiencias Y bueno Nos vamos a ir con el tema de hoy Sí, vamos con el tema Nos vamos a ir con el tema Por supuesto El tema de hoy Queríamos comenzar Como para potenciar A la mujer Lo siento por los varones Pero como somos nosotras Las que comenzamos el programa Queríamos potenciarlo Y es el rol de la mujer Hoy en día Cómo la mujer Ha evolucionado Desde los tiempos Antiguos Antiguos Hace muchos años Hace muchos años Hasta ahora Esos que no tenemos nosotros Esos que no tenemos nosotros Por supuesto No, a mí tampoco me viene Para más Así que tenemos Un book populi Vamos a ver lo que dijo la calle Vamos a ver lo que piensa Antofagasta Y luego vamos a comentar Entre todos Y vamos a dialogar Y a ver qué les parece A ustedes chiquillos Lo que opina la gente Vamos Estamos chiquillos Con el book populi Vamos, vamos La verdad es que hemos avanzado Harto en lo que Se refiere a la parte femenina Sobre todo en la parte laboral Que en tiempos Antiguos No se veía a una mujer Como lo que se ve hoy en día Trabajando en maquinaria pesada En minería Y en un sinfín de trabajos Que en algún momento No se pensaba Que podríamos realizar Porque como predomina el machismo Ha costado un poco Que el sexo opuesto Asuma Que las mujeres Podemos hacer el mismo tipo de trabajo Que ellos Y mucho mejor que ellos ¿Usted qué opina Sobre el cambio Que ha tenido la mujer Con el tiempo? ¿Qué cambio? Claro Que ahora son más independientes O sea Antes le preguntaban ¿Qué hacer más al marido? ¿Cómo la independencia? Bueno, está bien Porque los tiempos van cambiando Y al final somos todos iguales Claro Las mujeres Tienen que tener Los mismos derechos Que los hombres Tienen los mismos trabajos Y las mismas posibilidades Que los hombres ¿No se le debería prohibir Trabajar en algo? No, para nada Tienen los mismos derechos Que los hombres Todos los mismos derechos Y las mismas obligaciones Ok, muchas gracias Bien, pues Porque Antiguamente la mujer Dependía más del hombre Tenía que cuidar a los niños Hacer las cosas en la casa Y Ahora no Cada mujer puede trabajar Tener sus cosas Correcto Como yo Bueno, hoy Yo creo que todos Hemos notado La diferencia Hoy día La mujer es más liberal Ya No es como antes Que te pedían Permiso Te avisaban Hoy la mujer Está ocupando Todos los espacios Que tenían los hombres Yo pienso que Estamos casi Yo me diría De igualdad ¿De igualdad de igualdad? Claro Y ahí Está bien Yo pienso que Se lo merece Es parte de ella Sí Yo pienso que Deberíamos ser muy machistas Si Volviéramos al tiempo antiguo No, se lo merece No hay problema Mucho Ay, miren la cosa Que me preguntan No sé Es súper bueno Que la mujer Pueda lograr cosas Que antes no podía lograr Que pueda Usted habla de eso Del voto Y todas esas cuestiones ¿No? Sí, todo en general Es que yo soy feminista Entonces yo Habla nomás No Arraja No sé Ay, no sé Me pongo súper nerviosa Porque a mí El tema de que ahora Las mujeres pueden trabajar Es lo mismo que trabajan los hombres Y cosas así Que me parece bien Que la igualdad Ahora sea más No sé No sé No puedo decir nada No, no Yo aparezco en televisión Me voy a enojar No, no No creo No creo No sé nada más De verdad No, gracias ¿Qué opina usted Sobre el cambio Que ha tenido la mujer Con el tiempo? Mejor Mejor porque ahora Bueno, la mujer ahora trabaja Está más liberal Y bueno Que todavía hay mujeres Que son maltratadas Pero ya no como antes Entonces encuentro que Que es bueno Que la mujer tenga un cambio Que para Si es para mejor Sea independiente Ya no tenga que tanto Depender del hombre Que trabaje Que tenga su sueldo Y sea profesional Yo al menos A mi hija Gracias a Dios Le he expulcado eso Y han salido adelante Bueno, la verdad Que a mí me parece interesante Porque en realidad Hace un tiempo Que la mujer Fue muy Muy de casa Por cuanto Tenía poca posibilidad De desarrollarse Como mujer Si, encuentro bien Bien que se desarrolle Profesionalmente Bien por ella La cosa Perjudica porque La mujer Ha perdido Mucho El respeto Por ejemplo Usted ve Se sube a una locomoción Ya no hay La misma amabilidad Que había antes Con la mujer Puede ir Con una guagua Puede ir Con una gestación Avanzada Y nadie Tiene la amabilidad De darle El asiento Y así En distintas Situaciones Por los bancos En los hospitales Y en En todas partes Que uno Habitualmente Está presente Un aplauso Para la nota Se pasaron Los chiquillos Y bueno Los comentarios En la Los comentarios Hay cosas Que han sido Para mejor Y hay cosas Que han sido También Sí Y queremos Preguntarle A nuestros invitados Hoy día De honor ¿Cierto? Sol ¿Qué te parecen Los comentarios De la gente En la calle Y tu postura También con respecto A este tema? Bueno Me encanta Que se genere Debate Es súper importante Yo lamentablemente No soy tan optimista En pensar De que las mujeres Estamos Súper avanzadas Yo encuentro Que nos falta mucho Estamos al debe Y creo que uno Se equivoca un poco Cuando dice ¿Y cuál es el debe? En términos políticos En términos sociales Yo creo que todavía Las mujeres Vivimos bajo La cosificación Masculina Yo todavía siento Que los hombres En general Incluso por las estadísticas Aún Cosifican A las mujeres Las sienten Como un Ente Que les pertenece Y lamentablemente Nosotras las mujeres Cuando educamos A nuestros hijos Nos vamos olvidando De que sus hijos Se van a convertir En hombres Y van a tener parejas Entonces los educamos Muy dependientes De las mamás O sea Nos cuesta mucho Cortar La historia Claro Entonces perdón El cambio deberían Entonces hacerlo A las mujeres O sea Fíjese que Paradojalmente Mucha culpa Yo siento eso Paradojalmente Yo siento que acá La cultura machista Está instaurada Por nosotras mismas Las mujeres Usted chiquilla Me da perdón No voy a hablar De una edad específica Pero ustedes están Entre los 40 35 Que son edades Donde las mamás Hace 40 años atrás Si tú tenías Un hermano varón Tu hermano No puede hacer la cama Tenés que hacerla tú Tu hermano No puede retirar la mesa La tienes que hacer tú Entonces que estabas Incurcando Inconscientemente Estabas educando Estabas haciendo el hábito De que el hombre No debía hacer eso Y que la mujer Si debería hacerlo Es que todavía Todavía se escuchan Comentarios donde dicen No que se separó Esa pareja Ah no Es que él no Ella no lo atendía O sea Las mujeres no somos empleadas No somos Somos entes Que valemos igual Que los hombres Y aquí también tengo Otro punto Que no estoy de acuerdo Es que los hombres Y las mujeres No somos iguales Para nada En lo absoluto Y yo creo que Precisamente las mujeres Estamos capacitadas Para desarrollar ciertas cosas Con más habilidad Que los hombres Porque los hombres Tienen otra forma de pensar Desarrollan su cerebro De manera distinta Ahora yo creo que Cuando la gente dice Estamos preparados Hombres y mujeres Para hacer lo mismo Se refiere Yo creo La gente en la casa A lo laboral No a lo laboral Y a poder Cierto Realizar actividades Que antiguamente Se les daban Solamente a los hombres Tipos de trabajo Claro Pero en general Sí, yo también Coincido contigo Un poquito En que Incluso corporalmente Físicamente Si vamos a un tema biológico Somos diferentes Pero claro Interpretando un poquito Lo que dice la gente En la calle Que somos iguales En el sentido De poder ser productivos De poder desarrollar temas De poder Cierto Salir al ambiente laboral Pero mira Yo tengo otra opinión A ella Porque acá todos preguntan Yo soy una persona Que trabajo con mujeres Vivo Vivo en mi clientela Y de mujeres Que realmente El 100% Son mujeres Que ya salieron a trabajar Que no dependen Económicamente del hombre Y eso lo estoy hablando Como peluquero Que no dependen Que tienen como Para comprarse un champú Que tienen como Para cambiarse el color del pelo Que disponen de ese dinero Y no tienen que pedirle a nadie Lo que sucedía antes Distintamente O sea Antes la gente O sea Si el marido no te daba Pero Pero Me encanta que las mujeres Pero si yo me siento acá hoy día Como un ciudadano más Y estoy conversando con usted Creo que Todo esto Lo que tú me estabas diciendo Que las mujeres están criando No criando La manera de los hábitos Creo que acá hay un costo Aunque la mujer Y lo dijo Una de las 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 Creo que acá hay Dos costos El costo primordial Es el familiar Se decía que la mujer Estaba Estaba antes Se llegaba a la casa A los hijos Y todo eso Ahora la mujer La mujer trabaja Y yo creo que Cuando llega a la casa Con tanto estrés Tanto cansancio También está dejando de lado Un poco Y no la tensión Y no la tensión Al hijo O sea al marido Sino que al trabajo Hay un llamado Ah que bueno Tenemos un llamado Y ahí les voy a terminar Espectacular Aló Aló Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Aló Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Tenemos el gusto Tenemos el gusto De hablar Bueno Usted está hablando Con Gabriel Galleguillo Gabriel Galleguillo Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Gabriel La verdad Las cosas Buenas noches La verdad Las cosas Que está Viendo el programa En cultura Encuentro que este Un programa regional Siento que Hay un empresario O gastino Ajá La verdad La verdad La cosa que hay dos Ahí entonces Estos programas Siempre son buenos Para la región Porque de alguna forma También hacen sentir Que nosotros somos importantes Somos importantes El señor hotelero Y por otra parte El señor sistema La peluquería También hacen muchas cosas Por antropagasta Y eso es bueno Y el programa Se está abriendo Está la señorita Sol También Que en las mañanas Lo está haciendo muy bien Y creo que estas cosas Hay que destacarlas Muchas gracias Muchas gracias Estamos contentos De escuchar eso Porque ha sido Un gran esfuerzo De todos Acá en el canal Cierto Poder sacar al aire Un programa Regional Regional Y que a la gente Le interese Y donde la gente Puede opinar Ahora Por ahí me soplaron Que usted quiere concursar ¿Sí? ¿Es verdad? La verdad La cosa que me llamó La atención mucho Es el hotel Ajá Ah bien Siento que realmente Lo estoy haciendo Muy bien Haciendo el empresario Creo que hay cosas Muy sorprendentes Creo que hay mucha Creatividad Ajá Y eso es lo que precisamente Falta en Antropagasta Creatividad La empresa Que sí que lo felicito Al señor Cristian Muchas gracias Cristian Muchas gracias Muchas gracias Oye Y perdonando Y volviendo A nuestro tema principal ¿Qué piensas tú Con respecto A cómo ha evolucionado La mujer en el tiempo? ¿Se ha sido favorable? Si tú has encontrado Que se ha perdido algo En el camino Bueno Yo pienso Del solo hecho De que tener Una mujer presidenta En Chile Eso habla muy bien También nosotros En la Cámara de Senado Tenemos algunas Representantes Féminas Marcelo Hernando Representa Antropagasta Y Karen Rojo Paulina Paulina Núñez También Creo que De alguna forma La clase femina Está representando Muy bien A lo que es Los cambios de tiempo Y hay muchas mujeres También En Chile Yo creo que En Chile En Chile En Chile En Chile En Chile En Chile Siento que también La mujer Últimamente Se está abriendo Se está abriendo Bastante Exacto Cosa de contar Ustedes son Toya y panelistas Entonces eso Hablo muy bien Que nos está respetando Bastante bien Bien Bueno Agradecemos la opinión Y quédate Deja tus datos Por interno Deja tus datos Por interno Y al final Damos el ganador El ganador De las dos entradas A este Gran motel El caigo Critencito Quería consultarte Sí Lo otro Que Bueno Yo en el hotel Lo que yo Más o menos He notado Y he visto Es que la mujer Ahora está pagando Las cuentas Eso Eso es lo que yo Quería consultarte Invitan a la pareja Pagan Porque como nosotros Tenemos Disponen Claro O sea Hacen su reserva Decoran la habitación Porque tú tienes Como una mirada Súper cercana A eso Correcto Tú puedes comprobar Que de verdad La mujer ahora Se pone con las lucas Exactamente Ellas pagan la cuenta Muchas gracias Yo me imagino Perdón Yo me imagino Invitan a la pareja Volviendo a tu caso Se dividen los roles O sea En el fondo Es una empresa familiar ¿No? La que se Bueno En esta máquina económica En la cual nosotros Todos vivimos Claro Que en el fondo También nos lleva a eso A que la mujer trabaje El hombre trabaje Todo el mundo trabaje Entonces también nos da libertades ¿Cierto? Exacto Como también responsabilidades Claro Pero volviendo al tema Que yo les quería decir Que yo insisto Que hay ahí El lado negativo De esto Es la pérdida Es un poco El valor Familiar Se perdió un poco Porque la mujer Y no por maldad Sino que la mujer Salió a trabajar ¿Me entiendes? Se fue enfrentada a otra cosa Donde a mí de repente Me hace el click Donde no engancho Porque precisamente Estamos hablando De que la mujer Ha perdido ese rol Que ha tenido un costo Pero nunca en la vida He escuchado que se le diga A un hombre Oye tú has tenido Un costo familiar Oye y tú estás trabajando Y tú a ver Tú estás trabajando Siete por siete Por ejemplo Oye como lo haces Para organizarte Con los niños En la escuela Ese es como un rol Es un rol compartido Debería de ser compartido Pero finalmente Siempre se dice No es que la mujer Tiene ese costo Pero también es un costo Masculino Y entonces Es que yo lo llevo ¿Por qué se le agrega Tanto la mujer? Yo lo llevo Tenemos otro Otro llamado Disculpe que nos interrumpa Pero que bueno Que estén participando La gente en su casa ¿Cierto? Aló, aló Aló Hola Hola Se le fue Se le fue Nos demoramos Nos demoramos Yo lo llevo a título personal Mira Yo fui creada Una familia Clase media Más para baja Que para alta Mi mamá trabajaba Llegaba a la casa Y seguía trabajando Planchaba ajeno Y éramos cinco hermanos Entonces Y más encima Te digo Aparte de criarnos O sea De trabajar afuera Trabajar en la casa Nunca descuidó ¿Me entiendes? Y eso va como consejo Porque no le estoy diciendo A las mujeres Que está malo que trabajen Ahora sí ¿Me entiendes? Lo importante es que la mujer No descuide ¿Me entiendes? A sus hijos A sus hijos O sea Yo creo que tú vas a compartir Que el apego maternal Es importantísimo Y no solo hoy día El apego maternal Sino que también El apego parental El padre Es súper importante Tenemos Otro llamado Otro llamado Aló Aló Hola ¿Cómo están? Hola ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Hola Carlitos ¿Cómo estás? Bien, bien Oye, mira Súper interesante el tema A través de la historia La mujer nunca ha dejado De ser importante ¿Ya? Adán Tuo a Eva ¿Ya? Siempre la mujer ha estado Presente en la historia De los hombres Por lo tanto Ese chauvinismo Entre comillas Que dice Que la mujer Es el sexo de No La mujer no es el sexo de Lo que pasa Que a través de la historia Y de las culturas A través de las religiones Ha sido ocultada la mujer Exactamente En Oriente Específicamente En el Estado Islámico Si tú me usas La burka La burka es solamente Se te ven los ojos Para que tú Evites Que la mujer Pueda Emancipar al hombre Excitarla A través de su figura La mujer Es esencial En la vida del hombre Es Lo que nosotros Necesitamos Para divertirnos Para procrear Para Es nuestro alter ego La sociedad No existiría Si no mira la mujer La mujer es tan importante En la historia Me encantaste Carlos Me encantaste Un aplauso para Un aplauso a Carlos Por lo tanto Este sistema De que El cambio actual Es porque la mujer Hoy en día Usa las redes sociales Trabaja Es independiente A lo mejor Maneja su flexibilidad Porque a lo mejor Yo no quiero ser madre A un 20 Yo quiero ser madre A un 40 Pero eso es responsabilidad Que es un tema potente Pero eso es responsabilidad Es que nos da La historia Nos da A través del tiempo Como En una La gente Ha progresado Estamos en un tema En una etapa En el siglo XXI Nosotros no podemos No podemos pensar Que la mujer Ya no va No va a tener La falda Bajo La rodilla Sí Por lo tanto Ahora es integrado Y vean ustedes En el ejército De Chile El ejército Norteamericano Las mujeres Cumplen la misma Función Que los hombres La única diferencia Que lo de Raíl Probaron a las mujeres En combate Y cuando vieron A una mujer destrozar Ha ido regular Dijeron No A las mujeres No son importantes Pero la mujer Está a la paz Del hombre Hoy en día Carlitos Ya te agradecemos Ojalá tú Toda la noche Para poder hablar Parte de la base Que la familia Siempre va a necesitar Del hombre Y la mujer El alba Y la humilde Muchas gracias Carlitos Queda concursando Por las invitaciones Al motel El Cairo Que a tiempo Entendo Para que tú Tomen los ratitos Oye Que particular Que solo Estás llamando Un abrazo Para ti también Un beso Un beso Gracias Tenemos que ir A una breve Bébida Una pausa Pero queremos agradecer Desde ya A Sol Por estar acompañándonos A Cristian Por haber participado Y Sol Sin nada Sol ha sido una de las mujeres Que más cambia y evoluciona Tenía en la televisión chilena Así que te felicito Aunque yo sé que no eres Ana Sol Se cree Sol Pero siempre digo Ana Sol Pero creo que una mujer Que más Ha dilucionado En este momento Debemos seguir Nos hablan por internet Un segundo Antes de ir al corte En todo este tema De la evolución Ojo con el acento Con los hijos Que se han descuidado Por eso Sí, es verdad Vamos a dejarlo ahí En interrogante Porque todo es muy bonito Para la mujer y para el hombre Pero los hijos Están quedando en un vacío Exactamente Tema para la vuelta Vamos a un breve Una breve pausa No cambien No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Hace cuatro años